La desconfianza de la mayoría de la población hacia los servicios que presta la Caja del Seguro Social aumenta cada día. Familiares de la señora Isabel María Castillo, de 66 años, denuncian que esta mujer habría sido víctima doblemente de una institución que debe ofrecer salud a todos los asegurados. Yo siento que es una caja, encajonan a la gente, yo no le digo que sea algo seguro. La trágica historia la narra su hija, Yulisa Berguido, quien ratifica su desconfianza hacia el Seguro Social, al recordar que su madre fue primero víctima del jarabe envenenado en el 2006, y ahora, cuando la mortal bacteria KPC pudo haber causado su muerte mientras era atendida en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Fueron una semana de sufrimiento de no poderla ver hasta el último día que ella iba a fallecer, ya que no se podía hacer más nada. Es el momento que yo pude verla, que mis familiares pudieron verla. Se nos había privado a todos entrar al complejo a ver a nuestros parientes. Es un 90% que pueda tener esa bacteria que la complicó, porque no se explican cómo ella se complicó más. La Caja del Seguro Social no ha confirmado este nuevo caso, que podría aumentar a 20 las víctimas por infección de la bacteria KPC, que permanece todavía en el complejo y que ha provocado que las autoridades de salud implementen planes de acción para tratar de desinfectar las áreas afectadas dentro del complejo.